Pues en principio sobre todo era buscar mujeres valientes, mujeres fuertes, con personalidad y pues un poco un tributo a ellas y bueno, como soy mujer también pues la forma más fácil de expresarnos es a través de ellas. Las mujeres por ejemplo de los años 20 es un poco pues ese espíritu rebelde un poco de llevar la contraria, las flappers que les llamo yo, a esa época que se cortaban el pelo, ya conducían, fumaban, un poco pues contrarios a lo que era ser mujer antes. Sí son añadidos, la verdad, y de alguna forma ayudan a interpretar el cuadro y a entenderlo, a veces algo anecdótico sobre todo, pero sí que es verdad que ayudan a entenderlo. Y luego las frases que escribo, las que son legibles, también son para ayudar a entender la interpretación y las que no, digamos que son como grafismos que ayudan un poco, pues es más pictórico y a mí me sirven como un diario. Yo escribo en ese momento porque pues cosas, frases que se me ocurren o para, de forma de desahogo. Sí, no, no, en este caso, bueno es que son cosas a lo mejor me da, bueno, eso es un poco personal, ¿no? No sé, todo mi pintura es muy personal, por eso me resulta muy difícil hablar de ellos. Son muy, son muy yo, aunque no pueda, pues, pero entonces esto es, por ejemplo, yo me basé un poco en los años 50, esa mujer que llega a casa y, bueno, tiene que tener todo preparado para el marido, ¿no? El marido llega a trabajar y ella tiene que tenerlo todo puesto, toda la comida preparada, todo, y entonces es un poco, pues, su momento, ¿no? Ella se toma su tacita, en este caso tranquilizante, pues, para evadirse de ese mundo, ¿no?, que tiene ella en ese momento y relajarse. Es por eso, en este caso era por eso. Bueno, miren sobre todo a la persona que está delante, sí, y de alguna forma, pues, quieren que haya una complicidad, ¿no? Porque cuando, sobre todo, la gente vea mis cuadros, pues, yo creo, no quiero que pasen desapercibidos, quiero que digan algo, ¿no? Que, o bien que no les guste nada o que sí que les guste, pero que le conmuevan por dentro, ¿no? Entonces esa mirada que te persigue, pues, busca un poco, un poco eso, que te persiga de alguna forma, que no puedas quitar la vista. Y, bueno, allí voy a hacer otro, otro, es un nuevo proyecto sobre la mujer también, pero he tratado de otra forma, es una mujer muñeca, mujer toy, ¿no? La voy a llamar. Y, bueno, es una mujer más apesadumbrada, más cansada y después, no lo sé, tengo que pensar en nuevos proyectos y, bueno, y ver qué surge.